Buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística correspondiente al sábado de la tercera semana de Adviento, desde Televida, el canal católico de la familia en Santo Domingo, República Dominicana. Las lecturas de hoy nos indican que las promesas de Dios se van afianzando. Que el Señor Jesús nos da la gracia de vivir a plenitud este tiempo de espera gozosa. Oremos por los difuntos Yolanda de Novoa, Flor Celeste Fernández, Nuris Margarita García Rivas, Altagracia Rojas Frías, Juan Bautista Rojas, María Martínez Severino, Teófilo Marte, Adelaida Sánchez, Modesta Fría de Jesús, Gregorio Vásquez. Intención especial por el cumpleaños del Papa Francisco, por liberación, por los televidentes y donantes de Televida. Con fe, esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta eucaristía, reverendo padre Robert Alcántara, acompañado del diácono Rafael Martínez. Abran las puertas, abran las puertas, abran las puertas, abran las puertas, abran las al Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Damos gracias. Damos gracias a Dios por este hermoso día que nos concede. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos, a celebrar esta eucaristía. Y damos gracias al Señor por la vida de nuestro querido Papa Francisco, por quien ofrecemos de forma particular esta eucaristía. Pero también la ofrecemos por la intención de cada uno de ustedes aquí presente en este estudio, en este canal, y por todos los que nos siguen desde sus hogares. Así que vamos a disponer nuestros corazones para vivir con entusiasmo, para vivir con fe esta eucaristía. Ya que nos vamos acercando, nos vamos acercando al encuentro con ese que tanto esperamos. Y para que ese encuentro se dé ahora también, pues vamos a reconciliarnos con Dios. Vamos a abrir nuestros corazones al Señor. Vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores. Y cantando, vamos a pedirle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia de nosotros. Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo, Cristo Cristo ten piedad Cristo, Cristo Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Oh Dios Creador y Redentor de la naturaleza humana que has querido que tu verbo se encarnase en el seno de María siempre virgen escucha complacido nuestras súplicas para que tu unigénito hecho hombre nos haga partícipes de su divinidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reine la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis En aquellos días Jacob llamó a sus hijos y les dijo Reuníos que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro Agrupaos y escuchadme hijos de Jacob Oí a vuestro padre Israel A ti, Judá, te alabarán tus hermanos Pondrás la mano sobre las elvis de tus enemigos Se postrarán ante ti los hijos de tu padre Judá es un león agazapado Has vuelto de hacer presa Hijo mío Se agacha y se tumba como león o como leona ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro Ni el bastón de mando de entre sus rodillas Hasta que venga aquel a quien está reservado Y le brindan homenaje a los pueblos Palabra de Dios Que alabamos, Señor Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con gratitud Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que los montes traigan paz Y los collados justicia Que Él defienda a los humildes del pueblo Socorra a los hijos del pobre Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que en sus días florezca la justicia Y la paz hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente Que su nombre sea eterno Y su fama dure como el sol Que Él sea la bendición de todos los pueblos Y los proclamen dichoso Todas las razas de la tierra Que en sus días florezca la justicia Y la paz abunde eternamente En el evangelio de hoy Se nos revela la genealogía de Jesucristo Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación Del santo evangelio Queremos escuchar tu voz Oh Jesús Vivir tu amor en plenitud Y cambiar Nuestra vida Nuestra vida Nuestro ser Dando fruto de este amor Siendo testimonio En nuestro Caminar Nuestra vida Nuestro ser Dando fruto Dando fruto De este amor Siendo testimonio En nuestro Caminar Queremos Escuchar tu voz El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del santo evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Genealogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá Y a sus hermanos Judá engendró De Tamar A Fares Y a Sara Fares A Esrón Esrón A Arán Arán A Aminadab Aminadab A Nazón Nazón A Salmón Salmón Engendró De Rajá A Bos Bos Engendró De Rub A Obed Obed A Gesé Gesé Engendró A David El Rey David De la mujer De Urias Engendró A Salomón Salomón A Roboán Roboán A Bías A Bías A Asaf A Asaf A Josafab Josafab A Jorán Jorán A Osías Osías A Joatán Joatán A Cas A Cas A Ezequías Ezequías Engendró A Manasés Manasés A Amos A Josías Josías Engendró A Jeconías Y a sus hermanos Cuando el destierro De Babilonia Después del destierro De Babilonia Jeconía Engendró A Salatiel Salatiel A Sorobabel Sorobabel A Abiub A Abiub A Ezequín A Eliakín A Azor Azor A Sadob Sadob A Akin Akin A Eliub Eliub A Eleazar Eleazar A Matán Matán A Jacob Y Jacob Engendró A José El esposo De María De la cual Nació Jesús Llamado Cristo Así Las generaciones Desde Abraham A David Fueron En total Catorce Desde David Hasta la deportación A Babilonia Catorce Y desde la deportación A Babilonia Hasta el Mesías Catorce Palabra Del Señor La proclamación De este santo evangelio Queden perdonados Nuestros pecados Amén Bien pues agradecemos Al diácono Rafael Agradecemos a los lectores Sobenes de la parroquia San Felipe Apóstol Que hoy me acompaña En esta eucaristía Como decía al principio Pues seguimos orando De forma muy especial Hoy Por nuestro querido Santo Padre El Papa Francisco Señor le concede La gracia De cumplir Sus 85 años Es un niño El Papa Sancho está empezando A vivir Así que oramos Por él Y oramos Por esta gran misión Que el Señor Ha puesto En sus manos Miren Nos hemos dado cuenta Que hasta este día Todos los días anteriores Estamos supone En Adviento Y la gente dice Adviento Nos preparamos Para la Navidad Nos preparamos Para la Navidad Pero hasta hoy No se había hablado De Jesús Del niño Jesús Hasta hoy Había hablado Isaías Hasta hoy Había hablado Se había hablado De Juan el Bautista Hasta hoy Habíamos hablado Pues de distintas Cuestiones ¿Por qué? Porque la primera Parte del Adviento Pues nos prepara Para la segunda Y definitiva Venida de Jesús ¿Eh? Y esta segunda Parte del Adviento A partir ya Del 17 De diciembre Es cuando realmente Nos empezamos A preparar Para el nacimiento De Jesús Nos empezamos A preparar Para un Jesús Que nació Y un Jesús Que está naciendo Un Jesús Que quiere volver A nacer En los corazones De cada uno De nosotros Y por eso Hoy aparece Por primera vez En el Evangelio El niño Y no aparece El niño en sí Todavía hoy No estamos haciendo Referencia A Jesús en sí Hoy estamos haciendo Referencia A la humanidad De Jesús Hoy estamos Haciendo referencia A de donde Desciende Jesús Jesús que viene Trae una Trayectoria Histórica Una trayectoria Histórica Porque Jesús Se inserta En una parte De la historia Humana En una parte De la historia Humana Y esto es Bastante importante Para nosotros Para nuestra fe ¿Por qué? Porque nosotros Creemos en un Dios Que es 100% Dios Pero que a la vez Es 100% Hombre Y esta genealogía De Jesús Nos lo recuerda Y lo interesante De esta genealogía De Jesús Es que cuando nosotros Nos introducimos En todo el Antiguo Testamento Y buscamos La vida De cada una De estas personas Que aparece Nos damos cuenta Que no todos Eran buenos Que no todos Han tenido Un proceder Lícito Sino que En esa genealogía De Jesús Hay gente Muy buena Muy santa Pero que hay gente También Que son Cuestionables Que sus actitudes Que sus acciones Son muy cuestionables Lo que nos dice A nosotros Que nuestras familias Por ejemplo Pues también Vamos a tener Lo mismo Vamos a tener Personas muy buenas Muy santas Pero también Habrán personas Cuestionables También habrán Personas cuestionables Ahora Nosotros Que somos Lo que estamos Dejando Que Jesús Nazca en nosotros Somos lo que Tenemos La responsabilidad De yo ser Ese miembro Santo De yo ser Ese miembro De conducta Intachable Dentro de mi familia Porque al final No es la familia La que hace En sí La persona La persona Tiene la Posibilidad La capacidad De decidir Tiene la posibilidad De decidir Y Dios Quiso nacer En esa familia Y ya lo ha dicho Jacob Desde el principio Ya Jacob Cuando reúne A sus hijos En el libro Del Génesis Ya le dice Lo que va a pasar Ya se ha decidido Que será De la tribu De Judá De donde vendrá Este niño Es un proceso Es un proceso Y así mismo Es como Jesús Nace en nuestras vidas Es un proceso En el que nosotros Vamos creciendo En el que nosotros Vamos cambiando Ahora Ese proceso Tiene que darse Ese proceso Tiene que irse dando Si nosotros Realmente Nos hemos acercado Nos estamos acercando A Jesús Si decidimos Que Jesús Va a nacer En nuestras vidas Si dejamos Que Jesús Nazca En nuestras vidas Ese proceso Tiene que irse Dando Ese proceso De cambio Cada adviento Tiene que ser distinto Porque en cada adviento Dios va cambiando Algo En mí Vamos a cambiar Todo de golpe No Jesús no nació De golpe Jesús fue un proceso Vino uno Nació el otro Nació el otro Pues así mismo En nuestras vidas Hoy Nos salva de algo Mañana nos salva De otra cosa Pero nos va salvando Vamos cambiando Vamos a pedirle al Señor Entonces Que en este momento Que nos empieza A preparar Nos empieza a preparar Para que Jesús Nazca En nuestros corazones En nuestras familias Pues que realmente Se vea este nacimiento Se vea este nacimiento En el modo en como nosotros Empezamos a comportarnos Empezamos a vivir Como auténticos Cristianos Que así sea Queridos hermanos 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 Amén Amén Y presentemos así Entonces Con toda nuestra fe Con todo nuestro corazón Todas nuestras intenciones Todas nuestras súplicas Todas nuestras necesidades Al Señor Para que la iglesia Descendencia Y cuerpo de Cristo Bajo la maternidad de María Acoja en su seno A todos los hombres Y haga llegar Su mensaje de sabiduría Libertad Y amor A los que se han Alejado del Evangelio Oremos A nuestro Dios Véis Para que quienes Trabajamos En el anuncio Del reino de Dios Sabedores De nuestras miserias Nos abramos A la misericordia Y proclamemos Con convicción Que Jesús viene Que está cerca Y que nos salvará Oremos A nuestro Dios Te rogamos Óyenos Para que la encarnación De Cristo En una humanidad Como la nuestra Abra la mente Y el corazón De los que gobiernan Las naciones Para que promuevan La solidaridad El respeto A la vida Y a la defensa De la libertad De todos los hombres En el tercer milenio Oremos A nuestro Dios Te rogamos Óyenos Para que al celebrar Esta Eucaristía Nos abramos A su poder Vivificante Nos regeneramos Como descendencia De Cristo Y nos renovemos Con la fuerza Del espíritu De su amor Oremos Oremos A nuestro Dios Te rogamos Óyenos Oremos Oremos al Señor También por las vocaciones A la vida sacerdotal A la vida religiosa Y a la vida matrimonial Para que el Señor Siga suscitando En nuestros corazones Ese deseo De dejarlo crecer Dejarlo nacer En nuestras vidas Y así ser fieles Testigos De su amor De su misericordia Roguemos Al Señor Te rogamos Óyenos Escúchanos Dios de amor Dios de misericordia Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén En este mundo Que Cristo Nos da Hacemos La ofrenda Del pan El pan De nuestro Trabajo Sin fin Y el vino De nuestro Cantar Traigo Ante ti Nuestra Justa Inquietud Amar La justicia Y la paz Saber Que vendrás Saber Saber Que estarás Partiendo A los Pobres Tu pan Saber Que vendrás Saber Que estarás Partiendo A los Pobres Tu pan En la Les invito Les invito a que oren Conmigo Mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable A nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor Reciba De tus Manos Este sacrificio Para la Valencia y Gloria De su Nombre Para nuestro Bien Y de toda Su Santa Iglesia Señor Las ofrendas De tu Iglesia Y haz Que por Estos Sagrados Misterios Merezcamos Recibir El pan Del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con Su Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y Necesario En verdad Es justo Darte Gracias Es nuestro Deber Cantar En tu Honor Himnos De bendición Y de Alabanza Padre Todopoderoso Principio Y Fin De todo Lo Creado Tú Nos Has Ocultado El día Y la Hora En que Cristo Tu Hijo Señor Y Juez De la Historia Aparecerá Revestido De poder Y de Gloria Sobre Las Nubes Del Cielo En aquel Día Terrible Y Glorioso Pasará La Figura De Este Mundo Y Nacerán Los cielos Nuevos Y La Tierra Nueva El Mismo Señor Que Se Nos Mostrará Entonces Lleno De Gloria Viene Ahora Nuestro Encuentro En cada Hombre Y En cada Acontecimiento Para que Los Recibamos En la Fe Y Por el Amor Demos Testimonio De La Espera Dichosa De Su Reino Por eso Mientras Aguardamos Su Última Venida Unidos A Los Ángeles Y A Los Santos Cantamos El Himno De Tu Gloria Santo 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 Dice Los Jerubines Santo 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 Al Nombre De Llave Santo 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 Al Dios Que Nos Redive Porque Llave Santo En la Tierra Llena De Su Gloria Está Porque Llave Santo En la Tierra Llena De Su Gloria Está El Cielo Y La Tierra Pasará Más Su Palabra No Pasará El Cielo Y La Tierra Pasará Más Su Palabra No Pasará No No Pasará No No Pasará Santo Tú eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Ustedes Señor Mío Dios Mío Bendito Y Alabado Seas Por Siempre Señor Gloria Alabanza A Ti Mi Jesús Santo Eres Tú Mi Dios Santo Eres Tú Mi Señor Santo Eres Tú Mi Salvador Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Discípulos Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Señor Mío Dios Creo En Ti Te Adoro Bendito Alabado Seas Por Siempre Señor Glorio Alabanza De Espíritu Santo Eres Un Dios Santo Eres Un Señor Este Es El Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Salvación Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Señor De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Con El Papa Francisco Con Nuestro Obispo Francisco Y Sus Obispos Auxiliares Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre De Dios Nuestra Señora De La Esperanza Su Esposo San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Través De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Llenos De Alegría Por Ser Hijos De Dios Digamos Confiadamente La Oración Que Jesús Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Sant 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 Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En el Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Deje Caer En La Tentación Libranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo Es el Reino Tuya Es el Poder Y La Gloria Por Siempre Señor Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles Nos Los Dice También A Nosotros La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes En el Amor De Cristo Compartan Un Saludo De Paz Cordero De Dios Que Limpia Cordero De Dios Que Sana Ten Piedad De Nosotros Cordero De Dios Cordero De Dios Que Limpia Cordero De Dios Que Sana Ten Piedad De Nos T Cordero De Dios Cordero De Dios Que Limpia Cordero De Dios Que Sana Ten Piedad De Nos Otro Y Danos La Paz La Paz Mis Hermanos Hermanas Aquí Está Jesús El Cordero De Dios El Que Quita El Pecado Del Mundo El Que Quiere Nacer En Nuestros Corazones Dichosos Nosotros Invitados A Participar En Este Banquete Del Señor Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Palabra Tuya Bastará Para Sanarme Oración Jesús Mío Creo Firmemente Que Estás En El Santísimo Sacramento Del Altar Te Amo Sobre Todas Las Cosas Y Deseo Tenerte Dentro De Mi Alma Ya Que Ahora No Puedo Recibir Te Sacramental Mente Ven Espiritualmente A Mi Corazón Como Si Ya Hubieses Venido Te Abrazo Y Me Uno A Ti No Permitas Que Me Aparte De Ti Amén Amén Ven Señor Jesús Ven Ven Sálvanos Ven Señor Jesús Ven Danos Tu Amor Ven Señor Jesús Date Prisa Ven No Puedes Tardar Más Pues 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 Humanidad Esperando Estar Tu Venida Allá Ven Señor Jesús Ven Y Sálvanos Ven Señor Jesús Ven Danos Tu Amor Ven Ven Señor Jesús Date Prisa Ven No Puedes Tardar Más Pues La Humanidad Esperando Está Tu Venida Allá Ven Señor Jesús Ven Ven Y Sálvanos Ven Señor Jesús Ven Danos Tu Amor Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Dios Oremos Dios Dios Todopoderoso Que nos has alimentado con el don divino Te pedimos que Inflamados por el fuego de tu espíritu Resplandezcamos Resplandezcamos delante de Cristo que se acerca como luminarias de su gloria Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecemos al reverendo padre Robert Alcántara Al diácono Rafael Martínez Al ministerio de música Al equipo de Televida que trabaja en esta celebración Y a todos ustedes por el favor de su sintonía con nuestro canal Nos preparamos para la bendición final Agradecer a sí mismo la participación de los jóvenes de la parroquia San Felipe Apóstol Animar a que también pues de otras parroquias vengan jóvenes Vengan a darle ese espíritu juvenil a estas celebraciones que llevamos pues a tantos hogares A través de la televisión y de las redes sociales también De modo que seguimos motivando Quiero que elevemos un ave María Por el Papa Francisco Y por todos nuestros enfermos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Alta Gracia El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sobre toda su familia Y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo pueden ir en paz Demos gracias a Dios Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Que no me desesperara Sino que tuviera fe Que no me desesperara Sino que tuviera fe y yo, y yo, y yo lo estoy esperando, y yo, y yo, y yo lo estoy esperando Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía